bueno gente bienvenidos a un clásico más bienvenidos en una segunda temporada con el real madrid con erling halan vamos a jugar un clásico tenemos cuatro puntos y el barça tiene cuatro puntos entonces reviso mis plantillas a ver cómo están el link alambra en días ahí está todo está normal bien vamos en una jornada gente recuerden que estamos en champions como siempre ahí está en la uefa champions league champions league aún no hemos jugado una jornada 0 0 0 puntos porque no hemos jugado revisamos nuestro calendario se viene y estamos después la champions gente así que vamos gente sabiendo de que todo lo que nosotros vamos a hacer acá quedará en la historia del fútbol como siempre los típicos cuál pelota esto sería minuto 3 ahí estamos vamos gente bienvenidos pónganse muy cómodos tenemos a erling halan ambientazo gente esto va a ser un partida soy manolo lama y jugó más en una jornada en el barcelona que no está en torno que podría decirte manolo en este primer saludo yo también estoy encantado de estar aquí vamos con todos son muchos años de historia son muchos años de espectáculo son muchas polémicas las que se han vivido en torno a un partido Paco que siempre suele demanda atención ambos equipos nos han ganado momentos históricos en esa rivalidad tradicional durante tantos años partidos inolvidables y para las polémicas que han pasado para la posteridad de esta maravillosa noche vamos que bueno vamos chaval que ahora te toca a ti ahí estamos este jugador suele pasar al primer toque ahí estamos que bueno vamos Rodrigo empezamos hay que intentarlo hay que intentar aunque no entre pero la idea es intentarlo porque pon el balón en juego de un patador vamos en un clásico mi gente vamos vamos ya a esa hora voy a mostrar lo bueno que es el scrap muy bueno muy bueno muy bien interceptado para el defensa que bueno está muy activo que bueno un espacio tiene una entrada que la podemos catalogar como salvadora no hombre vamos con todo gente estamos en un clásico estamos en segunda temporada de A Brian Díaz uh que viene buen centro la defensa se ha visto obligada a intervenir bien hecho no era el último hombre levanoski está listo para estrenarse con un gol que bueno están utilizando una sólida defensa en línea de cuatro hombres muy bueno uy y ya no es que uh que bueno gran intervención del guardameta es que bueno muy buena intervención bien jugado un pase muy bueno muy bien la defensa está haciendo un gran partido pueda que pase cualquier cosa miren el Barça está bien activo también vamos ojalá modo derecho miren por poco pero recupera el balón en la banda todos recuperan su posición para echar una mano parece que le lee el pensamiento no ha parado ni un segundo eso es fútbol del bueno que bien le robó el esférico no pasa nada gente estamos cero por cero el equipo está de nuevo un sistema de línea de cuatro venga venga ahí estamos terminando el primer tiempo en cuanto a posición de pelota pues estamos en el marcador entre que uno no quiere y el otro no puede el resultado un rollo estamos cero por cero ya es hora de demostrar lo bueno que somos gente ojalá el Barcelona está gustándose con su choco bonito que buen contra gol un gran abre el juego hacia la banda diestra ha sido falta de momento no se puede mostrar ninguna cartulina por más que lo pienso no entiendo a este árbitro eso era tarjeta amarilla va a intentar sacar este han tenido el gol en sus manos pero no han sabido definir así los tira mi abuela Manolo un gol y un gol lateral lateral a favor de los atos un gol hombre Dios mío, que pase le ha metido Recupera la banda Se aplica la ley de la ventaja Ojo que tuvo peligro No ha sido un buen pase El colegiado dice que no ha visto nada ilegal Y ordena seguir el juego La verdad es que la entrada ha sido muy peligrosa Miren el contragolpe Por no aprovechar las ocasiones La entrada ha sido contundente Pero el árbitro no ha visto ninguna infracción ¡No hay distancia! ¡Qué manera de quitar el balón! ¡Debe encantado! ¡Ahí le han pillado! ¡Fuera de juego! ¡Vamos a ver lo que esta vez es capaz de hacer con la pelota! ¡Qué maravilla verlas defender! ¡Qué falta Marfeu! ¡La culpa es toda suya! ¡No hombre! ¡Miren la jugada! ¡Es de roja! ¡Buf! ¡No hombre! ¡Sin goles mi gente! ¡Eso sí que es un pase alto con criterio! ¡El pase para guardar en videoteca! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uy que bien! ¡Vamos! ¡Vamos Gini! ¡Vamos Gini! ¡Sacará el centro! ¡Vamos Gini! 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 ¡Qué bien se abre el juego! ¡La defensa tendrá que emplearse a fondo! ¡Vamos Gini! por arriba, si hubiera avanzado unos metros más, quizás habría creado un poquitín más de peligro, qué manera de ponerle la pelota, quién iba a imaginarlo, se acaba el tiempo y seguimos sin goles solo se va a añadir un minuto el jugador todavía debe de andar buscando la pelota una ocasión prometedora nada gente, nos vemos en la próxima no pasó nada, clásico cero por cero, nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!